El principal funcionario de contrainteligencia del FBI, Peter Strzok, envió un mensaje de texto a un abogado de la oficina principal diciendo, pararemos a Donald Trump de convertirse en presidente, según mensajes de texto. Strzok, el subdirector adjunto de la sección de espionaje del FBI, envió el mensaje el 8 de agosto de 2016 a Lisa Page, con quien mantenía una relación extramatrimonial. Page era el abogado especial del exsubdirector Andrew Maccuff. Trump nunca va a convertirse en presidente, ¿verdad?, ¿verdad?, escribió Page a Strzok, no, no, no lo hará, respondió Strzok, lo detendremos. Cuando se le preguntó sobre el mensaje, Strzok afirmó que no recordaba haberlos mandado e insistió que no tomó parte en ninguna acción que podría impactar la elección del presidente. El inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, investigó el manejo del FBI en el caso del correo electrónico de Hillary Clinton durante más de un año. El 14 de junio publicó, PDF, un informe muy detallado de 586 páginas. En el documento se descubre que las comunicaciones entre Page y Strzok proyectan una nube sobre la manipulación del FBI, en la investigación de los e-mail de Clinton y la reputación de la oficina como una agencia de investigación independiente. La conducta de estos empleados arrojó una nube sobre la investigación de mitad de año del FBI y sembró dudas sobre el trabajo del FBI y su manejo de la investigación de mitad de año, indica el informe. Corowitz utilizó la expresión, investigación de mitad de año, la cual es el nombre clave del FBI asignado a la investigación del correo electrónico Clinton. Además, el daño causado por sus acciones se extiende mucho más allá del alcance de la investigación de mitad de año y va al corazón de la reputación del FBI en la investigación neutral de los hechos y la independencia política, dice el informe. Los mensajes entre Page y Strzok son parte del informe porque ambos estuvieron involucrados en la investigación del correo electrónico de Clinton. Strzok era el agente supervisor del caso. Page sirvió como enlace de Macabre. Strzok y Page no eran los únicos agentes en el caso del correo electrónico de Clinton que eran parciales contra Trump y que apoyaban a Clinton. El informe encontró que dos agentes del FBI, un abogado del FBI y un empleado del FBI involucrado en la investigación tenían una adversión contra Trump y apoyaban a Clinton. El inspector general remitió a un total de cinco empleados al FBI para una posible acción disciplinaria. Antes de la publicación del informe, el fiscal general Jeff Sessions dijo que las personas podrían ser despedidas si se descubren ofensas indeseables. El inspector general concluyó que la conducta de las personas involucradas ha traído el descrédito a ellos mismos, sembró dudas sobre el manejo del FBI de la investigación de mitad de año e impactó la reputación del FBI. A pesar de los alarmantes mensajes entre Page, Strzok y los otros funcionarios involucrados, Horowitz descubrió que el caso del correo electrónico de Clinton no se vio afectado por las opiniones políticas de quienes lo realizaban. Los mensajes publicados en el informe del inspector general arrojan más luz sobre las ya cuestionables comunicaciones entre Strzok y Page y su participación en investigaciones políticamente delicadas a pesar de su parcialidad. Ambos fueron asignados a la investigación de presuntos vínculos entre la campaña de Trump y Rusia. Strzok dirigió la investigación que comenzó a fines de julio de 2016. Al igual que con el caso del correo electrónico de Clinton, PAPES fue el enlace de Macab. En mensajes de texto hechos públicos antes del informe del inspector general, la pareja discutió una apóliza de seguro, en caso de que Trump se convirtiera en presidente, así como de una reunión de «sociedad secreta». Ambos expresaron su odio hacia Trump y la intención de dar facilidades a Clinton. Los mensajes de texto incluyeron opiniones políticas sobre los candidatos y cuestiones involucradas en las elecciones presidenciales de 2016, incluyendo declaraciones de hostilidad hacia el entonces candidato Trump y declaraciones de apoyo al candidato Clinton, dice el informe. Varios de sus mensajes de texto también parecían mezclar opiniones políticas con discusiones sobre las investigaciones de medio año y la investigación de Rusia, planteando una pregunta sobre si las opiniones políticas de SPR Zok y PAPES pueden haber afectado las decisiones de investigación. La investigación de contrainteligencia de la campaña de Trump, que comenzó a mediados de 2016, se transformó en una investigación criminal a mediados de 2017, cuando el asesor especial Robert Mueller fue designado para investigar la intromisión de Rusia en las elecciones. Ambos PAPES y STR Zok también fueron asignados a ese estudio, PAPES dejó el equipo de Mueller alrededor del 15 de julio de 2017, según el informe. SPR Zok fue reasignado al Departamento de Recursos Humanos un día después de que Mueller se enterara de los mensajes de texto de la pareja el 27 de julio de 2017. A la luz del papel principal de SPR Zok en la investigación de la campaña de Trump antes y después de las elecciones, su intención de «detener» a Trump es alarmante. Múltiples aspectos de la investigación de la campaña de Trump están enfrentando un intenso escrutinio. Las investigaciones del Congreso y las filtraciones de fuentes anónimas revelaron que el FBI utilizó un espía para infiltrarse en la campaña de Trump, obtuvo una orden para interceptar a un voluntario de la campaña presidencial utilizando un expediente de investigación opositora, no verificado, y financiado por la campaña de Clinton, y además trabajó para enrolar doble agentes, entre otros problemas. El equipo del inspector general revisó más de 40.000 mensajes de texto entre Page y STR Zok. La pareja discutió con frecuencia su apoyo a Clinton y el odio hacia Trump. Page escribió por ejemplo, «Dios Trump es un humano repugnante», y STR Zok escribió, «Dios Hillary debería ganar 100 millones menos cero». Page y STR Zok declararon a los investigadores que sus mensajes de texto fueron una expresión de sus opiniones políticas. «Pero que no afectaron su trabajo». STR Zok reconoció que, «Fue tonto hacer eso con un dispositivo del gobierno». Page dijo que ambos usaron teléfonos del gobierno para ocultar a sus cónyuges que estaban teniendo una relación extramatrimonial. El informe, por primera vez, incluye explicaciones de Page y STR Zok sobre sus textos más controvertidos. En referencia al mensaje de texto sobre «una póliza de seguro», en caso de que Trump ganara las elecciones, STR Zok dijo que no podía recordar la conversación relacionada, y Page dijo que no podía encontrar una nota en su cuaderno. STR Zok dijo que la referencia en su mensaje de texto a «una póliza de seguro», reflejaba su conclusión de que el FBI debería investigar las acusaciones completamente de inmediato, como si Trump fuera a ganar, dice el informe. STR Zok declaró que la posición de Clinton en las encuestas no tuvo un impacto final en las decisiones de investigación que se tomaron en el asunto de Rusia. STR Zok también le dijo a los investigadores que la mención de Page, de una «sociedad secreta», estaba relacionada con el hecho de que él compró «un montón de calendarios» de Putin 2017. Y planeaba dárselos a los principales miembros del FBI en el momento de las elecciones. Después de una larga explicación, Page dijo que el comentario era una «broma». Cuando el mensaje de texto de la «sociedad secreta» se hizo público en enero de este año, el senador republicano Ron Johnson, de Wisconsin, citando a un informante, dijo que la sociedad secreta consistía en funcionarios de alto nivel del FBI y del Departamento de Justicia, reuniones externas y secretas. En los últimos días, antes de que se publicara el informe del inspector general, los investigadores del Congreso, dirigidos por el representante republicano Devin Nunes de California, presidente del Comité de Inteligencia de La Cámara, intensificaron sus demandas para que el Departamento de Justicia public documentos relacionados con cómo y por qué motivo, en última instancia, se inició la investigación de la campaña de Trump. La justificación establecida por el FBI para iniciar la investigación sigue cambiando, con la última explicación enraizada en comentarios poco claros realizados por el asesor de campaña de Trump, George, Papadopoulos, a un diplomático australiano en Londres sobre que los rusos tenían algo «sucio» con Clinton. Esta lógica ahora se cuestiona, ya que las filtraciones anónimas a los medios revelaron que el FBI tenía un espía infiltrado en la campaña de Trump antes de que la sonda de contrainteligencia fuera lanzada oficialmente. Además, los mensajes recientemente no resueltos entre Page y STRZOC muestran que el FBI estaba trabajando en reclutar agentes dobles contra la campaña de Trump ya en diciembre de 2015. El Departamento de Justicia hasta el momento se ha negado a proporcionar los documentos solicitados por Nunes. El informe del inspector general genera más preguntas sobre los problemas dentro del departamento. El informe del inspector general muestra problemas reales dentro del FBI y el Departamento de Justicia, dijo Johnson en un comunicado sobre el informe. Si bien algunas preguntas han sido respondidas, se han planteado muchas preguntas nuevas. A través de la gran época.